A partir de este momento, Gaming Brothers empieza su transmisión. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Cartoon Violence presenta las Tortugas Ninja. ¿Pero cuáles? ¿Qué Tortugas Ninja son? Estas Tortugas Ninja son el remake de las Tortugas Ninja en el tiempo que salió para Playstation 3 y Xbox 360. ¿Y por qué suena como si estuviera en una iglesia, güey? ¿Son las Tortugas en el tiempo en una iglesia? No, güey, son en el... Mira, güey, ahí están los pinches piratas, güey, los dinosaurios, güey. Están en el tiempo, güey. Son las que estábamos jugando en el Super Nintendo, güey. Así es, güey. A lo mejor en el pasado estuvieron en una iglesia, güey. Bueno, estamos de acuerdo que es un juegazo, güey. El Super Nintendo está en un juegazo. También aquí, güey. Es chingón, la neta, güey. Mira, güey, un catemón. Y el paso que le dieron, güey, nada más a 3D. Ajá. Con eso lo hicieron, ¿eh? La neta es un juegazo. De jugables, de jugables, de jugables, de jugables. ¿Por qué? Nunca entendí eso, güey. ¿Por qué aliens, güey? ¿Por qué hay aliens ahí? Porque están en el futuro, güey. Pero no existen los aliens y las Tortugas en el futuro, güey. ¿Ah, qué están en el futuro, güey? A veces. Ah, a veces. O sea, viajo. Jamás, güey. No, no, jamás, güey. Pero yo no entiendo por qué los pinches aliens deben estar ahí, güey. Porque están en el futuro. Llévalos. Llévalos. Fantasy Violets. PlayStation. Este es el juego de las Tortugas en el... El Cuauwawonga. Venga acá, güey. Collection. Collection, güey. Pero es Caguabonga. Era Nintendo, Super Nintendo, güey. ¿Qué voy, güey? Ah, no sale Nintendo. Hasta ahí. No digas nada. Eso no sale ahí, güey. Nada más solo de Nintendo, Super Nintendo. Son diferentes, güey. Los de Super Nintendo y los de Genesis, güey. Sí, lo sé. O sea, tienen que salir los dos, güey. Pero ahí no salieron, güey. Tienen que salir los dos, güey. Pero sí, güey. A ver cómo los diferencian, güey. Pues este, por los gráficos. Ah, por eso, güey. Por eso, güey. Por eso. Mira, ahí está, güey. Ahí está. Sí. Ahí está, güey. Ahí está, mira. Ahí está. Pero qué va, güey. Pero no hay nada, güey. Ahí está, güey. No me estás enseñando nada. Son diferentes. Son buenos juegos. Sí, son excelentes, güey. No me estás diciendo que es el de Sega, güey. Mira, güey. Fighters, güey. Al momento de que salen los juegos, no sale, güey. Salen todos los juegos. Mira, ahí está el Tortugas Niña, güey. El Uno, güey. Es una chulada, el Uno, güey. No sabes lo que estás diciendo, mira, güey. No, sí sé lo que estoy diciendo, güey. Sí sé lo que estoy diciendo, güey. No sabes, güey. Claro que sí. Nah, güey. Maldita que tú. Mira, ahí. ¿Dónde dice Sega? ¿Dónde dice Sega? ¿Dónde dice Nintendo? Pues todo sabes que soy de Nintendo. ¿Dónde dice Nintendo, güey? Es de Kawabonga. Manga. Puros juegos de violencia tienes, güey. Mucha fantasía violencia. Por eso, pues. Mira, güey, duratelo, güey. ¿Por qué está tan contento ahí Miguel Ángel, güey? Siempre está contento, güey. ¿Este juego cuál es, güey? Ese es el último que salió, güey. Lo que ha culminado, güey. Todo lo que se ha hecho de videojuegos. En las tortugas ninja, güey. A ver, va a ser una chulada. Pero ¿por qué parecen como tipo de Metal Slough, güey? O sea, las tortugas se ven chingonas, güey. Pero la Abril, güey, mira. ¿Por qué trae el micrófono, güey? ¿Por qué pelea con el micrófono? Pues con él no está peleando, güey. Por eso, güey. En primera, güey, la pinche de Abril no debería estar peleando, güey. Sí, eso de primera. Lo que me encanta es eso, güey. Que le dieron la referencia a... A las tortugas ninja, ¿no? Ah, claro. A los diferentes juegos, güey. Tiene más referencias. Con esta, güey. Mira, güey, con su conce, güey, el pinche de la rata, güey. La rata se llama Splinter, güey. Con la rata, con su conce, Leonardo, güey. Pues, Leonardo es el líder, güey. Mira, güey. Corre más rápido a la Abril, güey. Es el único que puede darle un tiro a Batman, güey. Corre más rápido a la Abril. Es imposible, güey. Que corre más rápido. Mira, güey. Este, monos clásicos, ¿no? Los jefes clásicos. Sí, güey. Este está chingón, güey. Este está chingón que lo habían hecho... Arcade. La neta, güey. Poca madre, güey. Ojalá salga el 2. Ojalá. No, 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 no.